Muy buenas aquí a los comentando y estamos en Forma de Ir 2015 Nuestra serie con el español en el cual nos encontramos el 2 de enero Y en el anterior capítulo lo dejamos en el 13 de diciembre si no me equivoco Y jugué unos partidos por mi cuenta, unos partidos que os voy a mostrar a continuación Y es que jugamos contra... yo no sé dónde lo dejamos Pero bueno, tuvimos una mala racha de FC Barcelona, Levante y Elche Y después recuperamos un poco lo que vendría a ser las sensaciones Con Almería, Valladolid y... y Almería otra vez Porque jugamos la Copa del Rey El tema de la Almería y que jugaremos contra el Athletic ahora en la quinta ronda de la Copa del Rey Así que bueno, lo tendremos suficientemente difícil Pero en media jugamos contra el Atlético de Madrid y que perdimos 1-2 No fue un mal partido nuestro pero al final no conseguimos la victoria Y contra el American de Cali ganamos 1-0 Tenemos un problema lo que vendría a ser en nuestro equipo y es que... Vamos a poner aquí la información general Aquí quería poner... Tenemos a Felipe Caicedo Un Felipe Caicedo que lo he puesto como transferible porque finaliza el contrato esta temporada Y como podéis ver aquí, no tengo dinero para renovarle Es un jugador que está haciendo una temporada espectacular pero es que no tengo dinero O sea que no me queda otra O sea, mi cliente, además de que no quiere negociar porque ya le he puesto transferible y demás Cuando le quise hacer la renovación Él tiene un contrato de 3 millones de euros más o menos A ver, el sueldo... 3 millones que... 3 millones 100 Es el jugador que más cobra del equipo Pero no tengo dinero suficiente como para ofrecerle una renovación porque ya me pide unos 4 y algo Y ya si voy justo, o sea, como podéis ver aquí, el tema de los sueldos voy bastante flojo Y no tengo pues dinero para él Así que lo he puesto como transferible y veremos a ver cómo avanza la cosa La cuestión es que seguramente Felipe Caicedo se vaya y tengo que pensar si tendré que traer a un jugador o no Yo creo que no voy a traer a nadie más Voy a continuar con el equipo que tengo porque cuando recupere a los delanteros que tengo en plantilla Yo creo que será más que suficiente Si vemos aquí, la... vuelvo otra vez a esta... a esta pantalla Tengo a Araujo, Traoré y Moreno y creo que contaré con ellos Si no siempre tengo la posibilidad de poner a un rabate en la mida punta, a Montañez en la mida punta O... o Geraldo que también puede jugar en esa demarcación de... de trecuartista ahí en la punta de ataque Bueno, y que además participa mucho y es muy bueno, yo creo que de los mejores jugadores que tengo Así que lo que voy a hacer es adelantar un poco más lo... la... la... la liga Y veremos a ver qué tal, ya podéis ver aquí que he recibido varias ofertas por Caicedo Aquí tengo ofertas de 4 millones prácticamente Y veremos a ver cómo va avanzando Así que voy a hacer un pequeño corte, adelanto un poco más y nos vemos ahora Y ya de vuelta hemos jugado varios partidos y es que... la verdad es que... bueno... Bueno, no ha ido mal, la Real Sociedad lo ganamos El Atlético de Bilbao, la Copa del Rey, la perdimos 1-2 Aunque aún tengo posibilidad de clasificarme siempre y cuando ganemos el próximo partido Que... contra el Atlético No será fácil, eh, la verdad es que no será fácil Y no sé yo si lo conseguiré, pero bueno La cuestión es que entre media de estas dos Copas del Rey Juegue contra el... contra el Celta y ganamos 2-0 2-0 en un partido que la verdad dominamos... mmm... tranquilamente, eh O sea... no es que hiciésemos muchísimas ocasiones Pero... lo que vendría a ser el partido O esa fue la perspectiva que yo tenía Estaba bastante, bastante controlado Bien defensivamente, bien ofensivamente Metieron gol Álvaro y Víctor Sánchez Así que... bien, la verdad es que estaba bastante contento con el... con este planteamiento Y como... como lo hicimos Es una táctica que jugamos con... eh... aquí... a lo mejor es mejor verlo desde esta zona de aquí Vale... jugamos con un 4-4-2 En el cual, eh... Fax, Rocco, Álvaro y Javi López son los jugadores de la defensa Dombia, Álex, Víctor Sánchez y Amrabat en el centro del campo Y alante de todo, Araujo y Moreno Araujo y Moreno que es el equipo que se va a... a... a pelear, ¿no? También tengo otra noticia y es que ya no contamos con Felipe Caicedo Al final hemos... lo hemos vendido Hemos conseguido hacer una venta Terminaba contra esta misma temporada Y oye, no sé cómo... eh... al final se ha podido vender Así que, oye... mmm... teniendo en cuenta que se iba gratis Creo que hemos recibido cerca de 4 millones de euros, si no me equivoco, a ver... mmm... Historia de fichajes... Historia de fichajes... vamos a ponerlo aquí, aquí y aquí... eh... Felipe Caicedo, 4,4 millones de euros al Flamengo La verdad es que no me esperaba que Flamengo recibi... eh... diese tanto dinero Y que él decidiese irse a este equipo Pero bueno, él sabrá lo que hace con su carrera deportiva Él se va siempre por dinero Y nada, pues a continuar hacia adelante Y... eh... poca cosa más La verdad es que... mmm... no sabía yo que Flamengo tenía tanto dinero como para... para pedirle... eh... para... para pagar lo que él quiere A ver, se puede poner... a ver lo cuánto le... le pagan a él A ver... Contrato... Contrato, contrato... Vencimiento, sueldo... o bueno... al sueldo al final lo han conseguido rebajar Con tal de que... bueno, supongo que algún plus... eh... conseguiría 2 millones 500 Conmigo cobraba más, eh... Caicedo, Caicedo, que me tomes el pelo, eh... madre mía Bueno, el caso es que voy a adelantar otro poquito más Voy a jugar esta previa a este partido con... de... de la... contra el Atletic Y veremos a ver si nos clasificamos o no para la siguiente fase de la Copa del Rey No lo tengo yo todas conmigo, pero bueno Vamos a intentarlo y a ver qué sale Así que voy a hacer otro pequeño corte Y ahora vengo Bien, además de jugar el partido contra el Atletic Que os comentaba, he jugado algún que otro más que os lo mostraré a continuación Y además, eh... nos encontramos a 1 de febrero, 1 de febrero Que... ya hacemos que empiece la segunda ronda de... de la liga Y al final contra el Atletic no conseguimos pasar Volvimos a perder 1-2 y aquí se acabó nuestro juego En la Copa del Rey, pero bueno, esta temporada me interesaba más Eh... lo que vendría a ser... A ver en qué posición conseguimos llegar con el español Bueno, y... y veremos, eh... veremos Porque aún quedan muchos, muchos partidos Y muchas cosas que hacer Aún quedan suficientes partidos como para... Llegar a posiciones europeas O a ver qué hacemos Jugamos contra el Real Betis y ganamos 2-1 Y contra el Granada ganamos 1-0 Pero perdimos contra el Real Madrid Mmm... ¿Qué os voy a decir, no? Es lo más normal perder contra... contra el Real Madrid Y que... bueno Ahora tocaría Valencia, Villarreal, Getafe, Mallorca Y bla, 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 bla Pero eso lo jugaré yo por mi cuenta Y comentaré a ver qué tal Os comento simplemente que ya estamos en quinta posición Estamos en competiciones europeas La verdad es que hay bastante margen Con el Sevilla que está con 34 puntos Tenemos 6... 6 puntos de diferencia Con lo cual, bueno, oye Son dos partidos que tenemos que perder Y ellos tienen que ganar para igualarnos en la clasificación Bien, buena temporada por parte nuestra Valencia sigue en primera posición Detrás Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid Y después nosotros O sea que, oye De quejarse, nada Después se han puesto de descenso Está Mallorca, Getafe, Rayo, Vallecano Junto con el Málaga Que está empatado a puntos Pero por el cual la verás Sigue en puestos de salvación Y veremos a ver qué tal No lo veo yo muy claro No lo veo... No lo veo todo bien Pero bueno El caso es que No sé si adelantaré un poquito Y seguramente adelante un poco más Y lo veremos en el próximo capítulo A ver qué ha ido Cómo ha ido la cosa Como también ha pasado el tema de Nero No he fichado a nadie por el tema de los sueldos No tengo nada de dinero para ofrecer a los jugadores Así que no me queda otra No me queda otra que estar esperando Esperar, esperar Y ver qué tal acaba la temporada Este equipo Para después intentar fichar jugadores libres O jugadores... Bueno, no sé La verdad es que no sé cómo lo voy a hacer Porque no tengo absolutamente nada de dinero Un equipo bastante joven Que tenemos La mitad de la plantilla no pasa de los 25 años Así que bueno Iremos poco a poco avanzando Y a ver qué tal Tenemos un problema también De lo que vendría a ser en el filial Que nos encontramos en última posición De la segunda división B Así que bueno Bueno Vale, vamos Intenté fichar un delantero Para intentar solventar las cosas Que me lo han traído Bueno, lo he traído cedidos Que es este jugador De 19 años Marquinhos Calacens Este O como diablo se pronuncie Y pensé que con él Podría un poco Ir un poquito más adelante Pero Nos estamos siguiendo Quedando encallados Es un jugador Que no lo está haciendo mal No lo ha hecho mal Pero Aún le falta Aún le falta Al club Para intentar avanzar En la clasificación Ya puedes ver Que en cuatro partidos Ha metido tres goles Lo está haciendo Lo mejor que puede el chaval Pero no puede tirar Con todo el equipo Él solo Un equipo que está Bastante mal de moral Y bueno Yo creo que Vamos a ir dejándolo ya Espero que os haya gustado Recordad que tenemos el concurso Para ganar un fútbol Madre 2016 Totalmente gratuito Simplemente tenéis que seguir Las instrucciones Y yo por mi parte Creo que lo voy a ir dejando Ya Y que voy a ir a A descansar un poco Así que Yo Nos vamos Yo 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 nos vamos Como si eso tuviese sentido Yo voy a ir dejando ya Espero que os haya gustado Y Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video